1 de octubre hoy celebramos a santa teresita del niño jesús patrona de las misiones santa teresita nació en la ciudad francesa de l'exron el 2 de enero de 1873 y sus padres ejemplares eran luis martín y acelia marín ambos santos murió en el año de 1897 y en 1925 el papa pío 11 la canonizó y la proclamaría después patrona universal de las misiones la llamó la estrella de mi pontificado y definió como un huracán de gloria el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmenita que fue proclamada doctora de la iglesia por el papa san juan pablo segundo el 19 de octubre de 1997 declarado el día de las misiones siempre he deseado afirmó en su biografía teresita de lucio ser una santa pero por desgracia siempre he constatado en que mi alma a veces se prolonga y se pierde hoy la misma diferencia que hay entre una montaña cuya cima se pierde en el cielo y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan en vez de desanimarme me he dicho el buen dios no puede inspirar deseos irrealizables por eso a pesar de mi pequeñez aspiro a la santidad llegar a ser más grande me es imposible he de soportarme tal y como soy con todas mis imperfecciones sin embargo quiero buscar el medio para llegar al cielo por un camino bien derecho muy breve un camino completamente nuevo quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hacia jesús porque soy demasiado pequeña para subir la escalera de la perfección así se lee en su biografía de esta teresita la cual era la última de cinco hermanas pues había tenido dos hermanos más pero ambos habían fallecido teresita tuvo una infancia muy feliz y sentía gran admiración por sus padres además fue educada por sus hermanas especialmente por la segunda y por su padre quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez con él aprendió a amar la naturaleza a rezar y amar y a socorrer a los pobres cuando tenía nueve años su hermana que era para ella su segunda mamá entró como carmelita en el monasterio de la ciudad nuevamente teresa sufrió mucho pero en su sufrimiento adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al carmelo cuando tenía sólo 15 años estaba convencida de su vocación y quería ir al carmelo pero al ser menor de edad no se le permitía entonces decidió peregrinar a roma y pedir selva al papa le rogó que le diera permiso para entrar al carmelo y él le dijo entraréis si dios lo quiere entonces teresita una expresión tan penetrante y convincente se le grabó en el corazón para siempre a los 23 años enfermó de tuberculosis murió un año más tarde en brazos de sus hermanos del carmelo en los últimos tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros uno de ellos enviado a canadá y el otro a china y les acompañó constantemente con sus oraciones pío 12 quiso asociarla y en 1927 a san francisco javier como patrona de las misiones pues teresita siempre apasionada adolescente decidió ser santa para entregarse por completo a dios y además comprobó también la debilidad y su impotencia cuando ella se comparaba con otros santos le parecían una montaña mientras ella no es más que un granito de arena la palabra de dios la descubrió en su camino y si alguno es pequeño que venga a mí esto era lo que ella le movía en su corazón entonces dice teresita entonces fui yo además comprendió que no podía subir sola a la escalera de la perfección pero jesús la cogería sostenería en sus brazos teresita aún es considerada patrona de las misiones sin haber hecho un solo viaje a otra parte del mundo pues ella más que misionar en la tierra preparó su misión llevándolo hacia el cielo pues ella decía porque te amo tanto señor hoy quiero entregarte mi vida en el corazón de la iglesia además y una gran admiración a maría reina es que santa teresita así vivió en santidad por muchos años hoy pidamos a santa teresita por todas las misiones misioneros hombres mujeres que arriesgan su vida con amor y valentía por anunciar el evangelio sacerdotes y religiosos y laicos santa teresita ruega por ellos